Gloria al Señor, en este día muy especial de mi esposa por sus cumpleaños, le quiero cantar una canción. Con esta canción, Zenia, yo quiero recordar cómo nos conocimos y vivimos hasta hoy en el día. Hermanos, la Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor todo lo soporta, pero sobre todo, el amor todo lo espera. ¿Y qué le estás dando tú? Espero que de ti están viniendo cosas buenas que el amor tanto desea. Esta canción lleva por título, A mi esposa. Bendito el nombre de Dios. Para ti, amada esposa, Zenia, como ese video, cautivaste mi corazón, hermana y novia mía. Con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Desde muy niño, yo tenía tu imagen en mi corazón. Desde muy niño, yo tenía tu imagen en mi corazón. Yo venía con tu sonrisa, mi mirada, en mis sueños, mi amor, levantando, te buscaba sin poderte dejar. Sin esperanza, de encontrarte, he llegado a mi salvador. Sin esperanza, de encontrarte, he llegado a mi salvador. Él me ha dado tu sonrisa, tu belleza y también tu corazón. Eres tierna, eres linda, eres tierna, eres linda, una bendición de Dios. Él me ha dado tu sonrisa, tu belleza y también tu corazón. Esta canción, te la dedico a ti, amada esposa, porque yo sé que la casa y las riquezas son herencia de los padres. Pero una mujer, sabia y pudiente, mi silencia de Jehová. Desde muy niño, yo tenía tu imagen en mi corazón. Desde muy niño, yo tenía tu imagen en mi corazón. Yo venía con tu sonrisa, mi mirada, en mis sueños, mi amor, levantando, te buscaba sin poderte dejar. Sin esperanza, de encontrarte, he llegado a mi salvador. Sin esperanza, de encontrarte, he llegado a mi salvador. Él me ha dado tu sonrisa, tu belleza y también tu corazón. Eres tierna, eres tierna, eres tierna, eres linda, una bendición de Dios. Él me ha dado tu sonrisa, tu belleza y también tu corazón. Eres tierna, eres tierna, eres tierna, eres tierna, una bendición de Dios. Una vida muy bonita, solamente puede darle Dios. Pacientemente esperé en Jehová y Él llegó, porque Dios tarda, pero nunca olvida, bendito eres Jesús. Una vida muy bonita, solamente Jesucristo muera. Una vida muy bonita, solamente Jesucristo muera. Sin dinero, sin fortuna, solamente por su amor, por su sangre derramada, ahora vivo en fe. Sin dinero, sin fortuna, solamente por su amor, por su sangre derramada, ahora vivo en fe. Sin dinero, sin fortuna, solamente por su amor, por su sangre derramada, ahora vivo en fe. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Muchas bendiciones a todas las esposas, en el nombre de Cristo Jesús.